Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús, Gloria a ti Señor Jesús Bueno, hace ocho días no leímos el Evangelio de Mateo que lo hemos venido leyendo porque era la fiesta de Santa María Magdalena luego volvimos otra vez a tomar el Evangelio de Mateo que es el Evangelio continuo, de todos los días menos los domingos, que se toma otro evangelista entonces hoy también se interrumpe Mateo porque es la fiesta de Santa Marta Santa Marta, la hermana, dice el evangelista Juan la hermana de una mujer llamada María y de un hombre llamado Lázaro ahí ya reconocemos de quienes se tratan una familia, tres hermanos, seguramente huérfanos porque no se habla de papá y de mamá allí tres hermanos que vivían en una pequeña población llamada Betania Betania entonces Jesús se quedaba allí para pasar desapercibido una familia, estos tres hermanos muy amigos de Jesús muy hospitalarios, acogedores de pronto ya con Jesús tenían mucha amistad tanta que viene ese reclamo de Marta y también como ese estar pendiente de María pendientes allí de Jesús y viene un texto, un pasaje que nosotros lo utilizamos mucho lo aprovechamos de verdad en momentos de dolor en momentos de pérdida de nuestros seres queridos podemos referirnos a esto es un pasaje del Evangelio de Juan para leerlo en unas exequias en una oración por los difuntos que habla de la esperanza pero también y quiero hacer más énfasis a esto es un pasaje que se puede leer cuando creemos que todo se ha perdido que todo está perdido y ahí es donde surge la esperanza hay una expresión muy bonita que conozco desde hace muchos años de esas frases que impactan que lo marcan a uno recuerdo que dice cuando los hombres cierran todas las puertas Dios en alguna parte abre una pequeña ventana cuando los hombres cierran puertas en torno nuestro Dios abre para nosotros una pequeña ventana eso es lo que dice este pasaje nosotros estamos acostumbrados a pensar en ciertos momentos de la vida no solo la muerte de un ser querido sino en muchas otras situaciones que todo se acabó hasta aquí llegué mi carrera se acabó mi hogar fracasó mi proyección personal mi sentido de vida ya, ya todo se acabó hablamos incluso de expresiones como que estoy ante un gran abismo me voy a caer la tierra se abrió el cielo se me está cayendo a pedazos expresiones fatalistas porque vivimos situaciones fatales situaciones límite todos incluyendo como les decía la muerte la muerte de una persona muy cercana a nosotros y por eso es que el pasaje se aprovecha en esas situaciones pero también muchas más muchas más que son situaciones límite límite uy, la pérdida de la libertad y una situación médica incurable y por eso ya se habla en nuestra sociedad de eutanasia y asesinar a una persona claro, alguien por ahí avispado le dice a uno no, es la muerte digna morir dignamente no, es matar de manera conchuda a alguien que le ha servido a uno mucho y uno lo quiere matar ya para deshacerse de él así de sencillo para que no moleste más como el aborto y así es la eutanasia matar a alguien que me está estorbando que va a estorbar mis proyectos entonces no tener en cuenta esto entonces en esas situaciones límite aparece la palabra de Dios la palabra de Dios mire crees crees que yo soy la esperanza Jesús le dice a Marta Marta yo soy la resurrección y la vida yo soy el resurgir yo soy la esperanza usted está ante un cadáver y ve el final de todo pero yo estoy ante una persona y veo el comienzo de todo crees me crees a mí y Marta inmediatamente viendo el cadáver de su hermano se lanza al abismo no a los brazos de Jesús se lanza a las palabras de Jesús Señor yo creo en ti creo en ti tú eres el Mesías el Hijo de Dios vivo tú eres mi esperanza vaya que interesante eso y ahí es donde se produce el gran milagro el milagro del resurgir ahí es donde se abre la puerta perdón se abre la ventana de la que les decía se cerraron todas las puertas muerte dolor enfermedad tragedia desilusión engaños pero Dios abre una una pequeña ventana abre una gran ventana para que pasemos a través de ella para que Él llegue a nosotros a través de ella para que la luz vuelva a nosotros a través de ella de esa ventana esa ventana es Jesús Jesús el Hijo de Dios tú eres el Mesías el Hijo de Dios vivo el que tenía que venir al mundo creo en ti así como lo había dicho Pedro sí ¿quién dicen ustedes que soy yo? Señor tú eres el Mesías el Hijo de Dios vivo el que tenía que venir así como lo reconoció después la samaritana como lo reconoció saqueo así como lo reconoció esa persona ajusticiada en la cruz que estaba muriendo al pie de Jesús Señor acuérdate de mí cuando llegues a tu reino esta es la última situación no tengo a quien acudir solo a ti acuérdate de mí y estas personas que acabo de mencionar conocidas por todos nosotros se acogieron a Él lo reconocieron y obtuvieron la salvación se abrió la gran ventana para ellos cuando todo se cerró a su alrededor mis amigos, mis amigas acojamos a Jesús de verdad pueden cerrarse todas las puertas que sigan cerrando puertas que se siga el mundo cayendo a pedazos el cielo cayendo a pedazos si quieren que la tierra se abra que pase lo que pase pero Dios está con nosotros recuerdan a Pablo allá en la carta a los romanos cuando dice ante la situación el límite que estaban viviendo los cristianos en esa gran persecución de Nerón y dice Él ni la muerte ni la espada ni la persecución nada podrá apartarnos del amor de Cristo porque si Dios está con nosotros ¿quién contra nosotros? dice el apóstol Pablo y ante todo ante todo eso que decimos hagamos nuestras estas palabras de Marta que sean nuestra oración sí Señor sí Señor yo creo que tú eres el Mesías el Hijo de Dios el que tenía que venir al mundo y eso destruye todo lo que está a nuestro alrededor esas situaciones límite y nos abre esa gran ventana de esperanza de vida y de fe que el Señor los bendiga a ustedes que el Señor bendiga a sus familias recuerden entrar a nuestras redes sociales ¿no? todas las redes sociales del canal Cristo Visión y difundirlas por favor que el Señor bendiga nuestra patria Colombia a cada uno de nosotros 50 millones de hermanos que el Señor bendiga las fuerzas armadas que velan por nosotros en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén felicidades para todos Reflexión del Evangelio 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 Reflexión del Evangelio